¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es terrible, ¿eh? No sé si la prefiereis, pero... Vamos... Terrible... Con escalones y la leche... ¡Adrenalina! ¡Eso es vida! Otra vez piedras... Grandes sueltas... La bajada está muy empinada, ¿eh? Que nos aprecie con la GoPro... ¡Suscríbete al canal! Bueno, me ha saltado una piedra... En todo el pie... Pero como llevo unas gotas así... Duritas, buenas... Trail Adventure... Pues... Protegen, ¿no? Llegan a ser como unas de Enduro... Son un poco más flexibles y más cortitas y tal... Pero también tienen mucha protección... Entonces... Ante ese impacto... Pues... Nada... Lo he notado, pero sin nada... Sin ningún daño... Eso con unas... Con unas gotas touring... Eh... O turismo... Y tal... Pues... El golpe ese... En esa pedrada... Te habría podido hacer algo de daño, ¿eh? Un poquito con el equipaje... Y el equipamiento... Que sea... Que sea bueno... Y al apropiado para cada cosa... Seguimos bajando, ¿eh? Muy empinados... Aquí va... Todo el equipaje... Arriba... Todo lo necesario para el fin de semana... Ahí... Agua... Y otra botella de agua aquí también... Litro y medio... Litro y medio... Tres litros llevo siempre... Y aquí una chaqueta interior... Para correrme de la perforada... Aquí viene Rubén... Azul... Aquí viene... Alas... Te hayan un... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como de aquí a los caballos. Ya tenemos que avanzar un poco. Ya pillaremos, no te preocupes. Start. No te preocupes. 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 Aquí hemos cogido esta mesita con esto. Ahí hemos dejado las motos. Vamos a la sombrita. No te preocupes. 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 Gracias por ver el video 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 y hay un pasillo y pues la tienda y resguardada un poco y ahí debajo pues meto todo chamarra, casco, todo el tiempo lo dejo ahí está cubierto del rocío y tal y esto pues bueno, vamos a ver el video, vamos a ver la moto de José ¿Quién va a ver la moto? Vaya joya de moto, eh, la TTR auténtica. Que sepas que vas al vídeo del youtube, luego no me pidas derechos de autor. Sí, 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 que sepas que vas, que ya estás colgado, ya. Hostias, Rubén, ¿qué entramado has hecho aquí de red para que no se te acerque un animal aquí? Para tensar, te has hecho aquí un entramado aquí en Rocódromo. Es que es para gastar solo una cuerda, cinco metros de cuerda. Y no la cortas, ¿no? Haces rarararar. Y aquí duerme Rubén en un saco funda vivac, aquí, y tapado del toldo, aquí la motito aquí puesta. No te la aguanta ahí. Hostias, ahí, ahí, ahí. Bueno, pues vamos a dormir aquí, con estas vistas, de estas montañas aquí, caballos ahí al fondo. Y aquí es donde estaba yo. Esas vistas hay, y aquí, en la silla, el camping gas, yo voy a montar aquí el mío, y ahí. Y esa es la silla de José. Bueno, las nueve de la noche, y estamos cocinando. Yo aquí calentándome agua, para hidratar esta pasta con pollo. Hay Rubén preparándose, no sé qué, con tomate. José, hay también. José, que te vas a preparar tú, unos tallarines, ¿era, no? Bueno, sí, más o menos. Unos tallarines a parmesano, no sé qué. Carbonara. Carbonara. Y pues hoy comemos aquí, con estas vistas. Cenamos aquí. Sin más. Y sin cobertura. Y sin cobertura. Así que hoy no pueden llamar a emergencias. No. 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 Gracias por ver el video.